Hola, vamos a aprender cómo crear y asignar tareas en el Planner. Ya teniendo nuestra pestaña de Planner en el Teams, vamos a conocer la interfaz. Cuando abrimos la pestaña, lo primero que vemos son tres opciones. Panel, gráfico que nos permite ver el avance en forma de gráfico de nuestras tareas, o programación que nos permite ver las tareas asignadas por calendario. Si vamos al primer panel, nos aparece la opción pendiente, que es un depósito donde podemos agregar tareas o podemos agregar nuevos depósitos. ¿Pero qué es un depósito? Un depósito es la oportunidad que tenemos para categorizar una tarea. Podemos agregar un depósito por funciones, podemos agregar un depósito por nombres de proyectos, podemos agregar un depósito por características, por avances de las tareas que tenemos. Podemos agregar, realmente podemos colocar la característica que se nos haga más fácil para seguir el progreso de nuestras tareas. En este caso yo voy a crear varios depósitos. Doy clic sobre la palabra agregar un nuevo depósito y coloco el nombre. En este caso voy a colocar video, voy a agregar un nuevo depósito que sería fotografía y voy a agregar un nuevo depósito que sería gráfico. Esas serían mis tres categorías. Ahora bien, agreguemos tareas. Para agregar tareas, damos clic sobre el signo más que dice agregar tareas. Nos van a aparecer tres opciones. Escribir un nombre de tarea, establecer una fecha de vencimiento y asignarla a una persona del equipo. Son las configuraciones básicas para una tarea. Vamos a colocar el nombre. Entonces vamos a colocar video sobre planes. Ese va a ser el nombre de la tarea. Vamos a establecer una fecha de vencimiento. Vamos a poner hasta el día de mañana, sábado 23. Y vamos a asignar esa tarea a una persona de nuestro equipo. Asignará, si se dan cuenta cuando damos, nos aparecen las opciones de las personas que están dentro del equipo. Luego, nosotros seleccionamos a la persona y damos clic en agregar tarea. Lo mismo podemos hacer en los siguientes depósitos que creamos. Si yo me voy a gráfico y doy clic sobre él, escribo una tarea. Infografía, plane. Establezco una fecha de vencimiento, que puede ser hoy mismo. Asignamos a una persona o hasta podemos asignar dos, tres, cuatro personas que necesitemos. Y damos clic en agregar tarea. Algo importante es que nosotros podemos crear las tareas en cierto depósito y luego moverlo de ese depósito. Podemos seleccionar la tarea, presionar el botón y la giramos hacia otro nuevo depósito. Lo que hicimos fue dar clic izquierdo sobre él junto con el clic y lo movemos al depósito que queramos. Arriba, abajo, nosotros podemos organizar y mover según lo necesitemos. Algo importante para mencionar es que cada tarea que creemos y asignemos a una persona, Planner le va a notificar vía correo electrónico a esa persona que su tarea ha sido asignada. Le va a decir en qué equipo lo asignaron, quién lo asignó y cuál es la fecha de vencimiento para entregar o cumplir con la tarea asignada. Si tienes alguna duda o problema o inquietud, puedes escribirme a desegreda arroba unimagdalena.edu.seu ¡Gracias!